Es muy amplio toda esta cuestión. Por un lado, la cuestión de Navarra, que alguna vez la hemos abordado en otros programas, de cómo está corriendo el peligro, abiertamente, de ser euskaldunizada, fagocitada por esas fuerzas nacionalistas e independentistas, cuando Navarra y el País Vasco nada tienen que ver. Habrá que preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí, y hemos llegado hasta aquí por la inacción, por la cesión continuada de todos los gobiernos que en este país han sido. Del Partido Popular y del Partido Socialista. Habrá que decir que estaba Alfredo hablando de ETA, del terrorismo. Alguna vez he discutido con ella, incluso en esta cadena de ETA, de si sigue existiendo. Tengo muy claro que al final... ¿Usted cree que sigue existiendo? Sí, un día discutimos de malas maneras por mi parte, porque yo soy muy apasionado, que para mí ETA sigue existiendo. ETA era un programa político, tiene una finalidad muy concreta, que utilizaba como medios la violencia. Cuando vio que la violencia no era rentable y podía conseguir esos fines por otros medios, pues dejaron de matar. No he creído nunca que la democracia, ni la presión policial, ni los partidos políticos, ni ninguna vaina de estas, ha terminado con ETA. ETA vio que ya no era rentable utilizar la violencia. Y habrá que decir, y es muy triste, y es desagradable decir, que ETA ha ganado. ETA está en las instituciones, ETA está teniendo el poder que le pudiera permitir tener los resortes jurídico-políticos para conseguir sus fines, y entonces, tanto en cuanto es así, ETA ha ganado. ¿Y cuánto cree usted que va a caer Navarra? Navarra, tal y como está el panorama, es muy posible que, porque además la Constitución permite esa anexión, eso es otra cuestión muy grave, cuando las fuerzas nacionalistas e independentistas, euskaldunas, crean conveniente y tengan la fuerza necesaria, esa anexión se va a producir, y es un disparate histórico, jurídico y político. Gracias.